Importantes resultados en estrategia institucional de la Policía del Cesar, utilizando las diferentes herramientas tecnológicas y con el aporte importante por parte de la ciudadanía, es así como patrullajes por el perímetro urbano del municipio de San Martín, al sur del Cesar, se logra la captura de una ciudadana la cual es requerida por diferentes infracciones que afectan la convivencia y seguridad ciudadana. En labores propias del cuadrante, como son solicitudes de antecedentes a personas y vehículos, dentro del municipio de San Martín, Cesar, por la carrera séptima con calle 21, vía principal del barrio La Floresta, se le requieren sus datos judiciales a la señora Lizney Mendoza, natural del Banco Magdalena, 30 años a quien le figura en el sistema de la Policía Nacional una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y extorsión. Lo anterior, ante solicitud de la Fiscalía 155 contra el crimen organizado de Barranquilla, de igual forma, la mujer se encontraba en la plataforma informativa judicial en circular azul de Interpol. Por esta situación, la mujer requerida fue dejada ante la autoridad competente, la cual ordenó la detención en centro carcelario.